Bueno persianas, estamos de vuelta en Naruto Shippuden Ultimate Ninja Strong 4, os he bautizado, ¿vale? Ahora os llamo persianas, porque me salen los huevos. Se me ha olvidado. Os dije que quería hacer una serie de modo historia de Naruto que me ha apetecido un montón, porque me lo pasé entero en modo historia, todo con S y se me borró todo. Pues vamos a hacerlo, con el nabo. Venga, me voy a subir el volumen de los cascos. Mi plan es ir a capítulo por vídeo, más o menos. Vamos a saltarnos la historia y toda la pesca, porque, joder, la gente todavía se la está viendo y cosas, o sea que vamos a intentar hacer lo mínimo posible, ¿vale? No sé si tengo las voces en japonés y subtitulado al español, supongo que será así, pero más o menos. Me callo para que escuchéis, ¿vale? No sé si tengo las voces en japonés y, por lo menos, no es por nada más. No sé si tengo las voces en japonés y te lo explico. O sea que no sé si tengo las voces en japonés y te lo explico. ¡Aquí te cuento! ¡Aquí te cuento! ¡Aquí te cuento! Los juegos de Naruto son un tipo de pelea Y la diferencia con los juegos de Dragon Ball Y otros animes así Es que cuentan genial la historia La cuentan genial Con lo cual es algo que yo quiero intentar ver Cuesta más de lo que parece pelear así No tenemos Judo, sonos No he podido leer lo que estaba contando Pero me sé más o menos la historia O sea que para mí no importa Nosotros estamos controlando al primer Hokage Bueno No me he dado cuenta tío que apareció la estrella No me hacen muy bien los controles del Xbox One En serio Venga Los combates son muy sencillos Tío Una polla como una mago en abrigo Vale No Pensaba que lo estábamos dando nosotros No Kigobe no te sueltes Tío No he podido cogerlo ¡Que me dejes! Bien De repente aparecen dos espadas Ahí en el suelo Vale Perfecto A poca Me ha podido cogerlo Buah Buah Jajajaja Jajaja 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 My Buah Jajaja Me encantan tío Me lo pase en febrero Salió el 3 de febrero el juego Me lo pase El mes ese ya me lo había pasado Pero cuando terminó febrero ya me lo pillo Y ha pasado casi un año, tío, y he estado ocupado y no me ha dado tiempo. ¿Qué? ¿Nos estás desnudando, Madara? ¿Nos estás desnudando, Madara? ¡Joder! Le ha dado algo, ¿eh? ¡Puto! Vale, toca animación, o sea que vamos atrás. ¡Kratos! ¿Sabes? Eso es muy, como veis, una swing a 11, ¿no? ¡Mola! 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 No he conseguido una S. Ah, que tenemos que pelear Con una mano, tío No, 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 no ... Ah, que me ha terminado este partido te trate al enemigo el que nos está dando de las fuerzas este partido te trate al enemigo pero como es que nos está dando el máboa pero como es que nos está dando el maboya ahora ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡¿Y qué es eso?! Lo que pasa es que como son tan lentos llega un punto en el que no sabes quién está pegando a quién Porque tú también le estás dando al botón y los movimientos son iguales y no sé ¿Qué haces Maboa? Ah, ya empiezo otra vez Toma hostia tía ¿Quieres que gire más? Pues yo giro Venga Tomad por culo Pobrecito tío, ahora me da pena Porque luego se hacen amigos de Naruto y tal ¿Qué haces Maboa? Joder Hmm, joder Poco es tan complicado, ¿sabes? Pulsar botones, he jugado a botón jugar Bien, hemos terminado la intro No se ha terminado Sin embargo, el Shinovi va a seguir Y 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 el Shinovi va a seguir No se ha salido una S porque he tenido todo completo, pero bueno Vamos a ir a este No sé saltarme las animaciones, no, no los voy a saltar mejor Y el Shinovi va a seguir Y el Shinovi va a seguir Y el Shinovi va a seguir Y el Shindo vi No se hauring omelette Y este mundo pasa Y el Shinovi va a seguir ¡Gracias, mi chico! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Eso es lo que nos ha pasado! ¡Eso es lo que nos ha pasado! ¡Eso es lo que nos ha pasado! ¿Que es esto? ¿Que es esto? ¿Que es esto? Creo que es que se puede, pero no estoy seguro, o sea. Vamos a terminar todo, toda la parte de arriba. ¿Por qué no te hubiese sido un gran tipo? El momento es el último de la tercera guerra de la tercera tercera. No se preocupa, pero nunca preocupa que los que se llamen a la guerra, se despliega a la guerra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! ¡Cómo revienta, tío! ¡Cómo revienta! ¡Vale! ¡Vamos! 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 El hombre se despega. Voy a ir a la vez. ¿Qué es lo que me parece? ¿Puedo hacer un spoiler? Así, por la cara, sabes? El cuchillo se ha caído. ¿Qué es lo que es lo que? No se ve nada más. Pero no se ve nada más. Pero no se ve nada más. ¡Para frente! ¡Para frente! La verdad es que la chopina Pues... Vamos a seguir. Ah vale, que se pueden omitir los videos. Paso ya, porque ya los vamos a ver todos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es que no son nada del otro mundo algunos combates. ¡Venga! ¡Dios, que no veo nada! Solo le quedan dos barras, o sea, enseguida lo matamos, pero joder. No son nada de ganar un todo el mundo, pero solo conseguir una S en todo lo que vamos de serie, pero bueno. Este B Endamunster, otra vez, que raro, ¿no? Joder, ¿por qué Kujones defende con el ojo? Defende con un brazo, gilipollas. Él quería una cicatriz guapa como lo hacemos, y ahora se ha jodido. Él ya está. ¡Tiene que ser un cabello de la cabeza! ¡Elojosa! ¡Nos vemos la encerra! El abrazo es persianas. Que no es que soy el puto amo. No, 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 no. Toma paliza, Spiderman Tío, qué justo, ¿esa? Tío, no, 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 no... Yo ni... No, 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 no. Yeah, boss. Bien, ah, no vamos a conseguir ninguna de esas más, creo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta escala es una caza de la que me lleva a la de la lucha de la espalda de la luz del mundo. ¿Pero qué? Me lo haces todo. ¿Rio? ¿Rio es donde? No me quedan en contacto. No me quedan en contacto. Las cosas están en la casa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!